Y busco una gallina, pa'l poco tiempo, tener muchos pollitos. Gallina, ven. Pollito, ven. Gallina, ven a comer maíz. Rosendo Rosel fue una destacada personalidad del mundo del espectáculo, que actuó en la radio, la televisión y el cine, tanto en Cuba como en los Estados Unidos, llegando a ser una de las estrellas más populares en cabarets y medios de comunicación de Cuba. Nació en Pacetas, en la antigua provincia de Las Villas, en Cuba, el 25 de junio de 1918, radicándose posteriormente en Santa María del Mar, en La Habana. De niño fue apartador de tabaco, lector de escogida, y cantaba tangos en las serenatas pueblerinas antes de sumarse a la banda de Polo Madrigal para interpretar boleros y guarachas. Debutó en el mundo del espectáculo como cantante de tangos, al tiempo que perfeccionaba sus dotes como compositor y comediante. Fue colaborador de los diarios El Fanal, El Tiempo y Jalisco. Su primera composición escrita, llamada Mentirosa, la estrena el trío Servando Díaz, presentándose luego como trovador en la cadena azul. Debuta en la televisión en 1950 junto a la gran Olga Aguillot, en el canal 4 de la televisión cubana. Un año más tarde forma su propia orquesta, con la que interpreta sus composiciones, que han sido incorporadas después al repertorio de artistas como la Orquesta Aragón, Celia Cruz, Cachao y Óscar de León, entre otros. Rosendo Rosel actuó en el cabaret Montmartre junto a Rita Montaner. Intervino en varias películas, grabó 20 discos de chistes de humor y falleció el 24 de octubre de 2010 en Miami, a los 92 años. Oye, tú sabes que me gustas mucho, mucho. Oye, tú sabes que te quiero mucho más. Dime, si has pensado alguna vez que yo tengo un corazón que necesita tu aliento. Yo no sé qué será, yo no sé qué vendrá, si tú te alejas de mí. No sé qué pasará, ni qué sucederá, si no te apiadas de mí. Oye, tú sabes que me gustas mucho, 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 mucho. Oye, tú sabes que te quiero mucho más. Dime, si has pensado alguna vez que yo tengo un corazón que necesita tu aliento. Oye, tú sabes que me gustas mucho, 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 mucho. Oye, tú sabes que me gustas mucho, 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 mucho. Oye, tú sabes que te quiero mucho más. Oye, tú sabes que me gustas mucho, 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 mucho. Oye, tú sabes que te quiero mucho más. Puedes comprar el CD del artista en nuestra tienda de Ebay. Encontrarás el enlace al disco en la descripción.